Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, no se sabía que con Argentina orgida porque si... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que la máquina del Cruz Azul se enfrenta al Juárez Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que la máquina del Cruz Azul vencerá al Juárez Cracks, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder de ningún partido en vivo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 8 Y en esta ocasión amigos, el equipo de Cruz Azul, la máquina, recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Juárez Cracks, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Cruz Azul La máquina, como recordaremos, acaba de hacer oficial la llegada del Tucaferre Como el nuevo director técnico de la máquina El Cruz Azul, como recordaremos, viene de jugar un partido entre semana Partido pendiente de la jornada número 7 Y en esa ocasión amigos, la máquina, viene de recibir al equipo de Atlas Y también le acaba de ganar, ya que el marcador terminó 1 a 0 Y terminaron por hacerse de los 3 puntos Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Juárez El equipo de Juárez, se acaba de enfrentar al equipo de León Y terminaron por empatar a ceros, en un partido bastante reñido Cracks, en la tabla general, encontramos a la máquina del Cruz Azul En la posición número 13, con 7 puntos, cada vez escalando posiciones Mientras que el Juárez se encuentra en la posición número 8, con apenas 11 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo del Cruz Azul y el Juárez Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de VIX Y dará inicio a las 5 de la tarde, hora del tiempo del Centro de México Para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video